Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él, igual con él. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, que al fin y al cabo, somos solo amigos. Anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día tú sentías conmigo. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. Pero lo dudo, conmigo te besías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, y dudo que te pase igual con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!